Eligió ser mi amiga siempre, ella eligió protegerme siempre, ella eligió ser mi amor siempre, ella fue mi esposa siempre. ¿Cómo la voy a respetar? Siempre, si ella fue el amor de mi vida, siempre, si ella es la que me invita en el silencio, siempre, a que encuentre otro amor para siempre. Mi sonrisa aún está en mi cara siempre, y es solamente gracias a ella siempre. Ella siempre se quedó conmigo, siempre, en medio de cada guerra que nos llegó, siempre. Ella eligió ser mi amiga siempre, ella eligió protegerme siempre, ella eligió ser mi amor siempre, ella fue mi esposa siempre. Me sonrojo al recordarla a mi lado, siempre, con aquellos ojos azules de cielo, siempre, con su fuerza de mujer brava, siempre, con un amor que perdurará, por siempre. Ella supo hacerme feliz siempre, fue la gelatina más dulce de mi vida, siempre, fue en todo momento mi heroína, siempre, se marchó pero estará conmigo, siempre. Ella eligió ser mi amiga siempre, ella eligió protegerme siempre, ella eligió ser mi amor siempre, ella fue mi esposa siempre.